¡Qué bochorno, amigos! ¡Qué bochorno digo de la temperatura que nos está acompañando durante estas calendas de mayo! La verdad es que es para hacérselo mirar. Bueno, no lo hemos hecho mirar muchas veces, pero yo no quiero desaprovechar cualquier ventana, como es esta la que nos ofrece hoy precisamente el Giro de Italia o cualquier otro escenario, para volver a reclamar un poquito más de atención, que nos dejemos de historias menores sobre el tema del cambio climático, porque no sé ciertamente dónde vamos a llegar. Que estemos hablando de temperaturas superiores a los 35 grados centígrados a mitad de mayo es una barbaridad tan descomunal que a uno sinceramente le cuesta entender cómo todavía estamos en pequeñas reyertas intrascendentes cuando la supervivencia del ser humano y sobre todo del planeta está en juego. Pero, en fin, perdonadme la disgresión en ese sentido, no puedo por menos que hacerlo porque son ya unos cuantos días los que estamos soportando este calor bárbaro en realidad propio de calendas del mes de agosto, sin ir más lejos. Es lo que hay, esto también lo están acusando los corredores en el Giro de Italia o en cualquier carrera. Casi siempre dejamos el factor meteorológico a la llamada del tremendismo, cuando aparece la nieve, cuando la lluvia incesante, cuando el frío aterrador y el calor lo damos como un compañero habitual de las carreras. A fin de cuentas, las grandes vueltas se disputan cuando el calendario meteorológicamente es más volanzible y eso nos lleva a pensar que el calor canta la chicharra al Tour de Francia. Una cosa que canta la chicharra en el Tour de Francia, que eso es inevitable porque estamos en el mes de junio, de julio cuando llegue el Tour y otra cosa bien diferente es cuando en el mes de mayo tenemos ahí las montañas asomando y a lo mejor cambia bruscamente el tiempo y lo que hoy es una sofocante calorina, mañana se torna en una situación que pueda poner aún más en peligro la condición física de los corredores. Lo digo porque el tema de la jornada de hoy ha sido sin duda alguna el abandono de Goman Barbet, ojito al aldabonazo porque era uno de los hombres que estaba disputando el Giro de Italia con mayor solvencia, de menos a más y transmitiendo la sensación de que podía ser perfectamente aspirante como el que más ha conseguido la victoria en la Corsa Rosa. Y de repente hoy ha tenido que poner pie a tierra y en su equipo no ha sabido explicar exactamente qué es lo que le pasaba, que estaba enfermo, con vómitos, en fin, que había pasado ya el día de ayer difícil y complicado y que en la jornada de hoy, que ha habido a peor esta noche, a pesar de los esfuerzos que había hecho para tomar la salida, había tenido que poner pie a tierra y abandonar la carrera. Está habiendo pocos abandonos en ella. Es una reflexión que habla muy bien, por un lado, de que apenas hay caídas, toquemos madera, pero de otro lado habla de que aquellos temores que existían antes de comenzar la carrera, de que aparecían muchos problemas bronquiales, de catarros, de toses, etcétera, que no tenían nada que ver con el COVID, pero quién sabe si a lo mejor era consecuencia de la pérdida de inmunidad que habíamos sufrido unos y otros, estaba masacrando las carreras, muchísimas retiradas. Llegó el giro y afortunadamente quiero pensar que por las magníficas condiciones meteorológicas, siempre con calor que ha arruinado desde el primer día de carrera, ese tema se ha subsanado. Así que por ahí hay que pensar que es una muy buena noticia el tiempo, pero eso no evita abandonos o situaciones puntuales que nos recuerdan una vez más, si es que fuera necesario, que esta es una carrera de la supervivencia. Y que esa teoría de la supervivencia que se abona con acontecimientos o sucesos del calado de lo que ha ocurrido hoy, es la que va provocando que a su vez la carrera siga tan controlada, que la gente esté con el virgencita, virgencita, que vamos a esperar cuando llegue el momento en el que no haya otra que jugársela. De momento, la teoría de la supervivencia sigue haciendo mella y los resultados lo avalan. Llevamos 13 días de carrera en los que no ha ocurrido absolutamente nada, pero como venimos insistiendo y recordando cada día, primero fue Superman López, luego fue el hundimiento de Simon Yates, más tarde ha sido el también hundimiento de Kelderman, aunque ha recuperado situaciones en la general, y ahora el de Román Bardet. Es decir, nos hemos quedado sin cuatro de los, voy a decir, ocho mejores corredores del Giro de Italia, por amplificar un poquito el número, que varios de ellos eran aspirantes más que cualificados para disputar la victoria final. Esto pone de manifiesto que sin caídas, sin enfermedades de aquellas que azotaban al pelotón en el comienzo de la temporada, ha habido ya tres, cuatro corredores que están fuera de combate. Simon Yates, por cierto, totalmente fuera de combate, porque ya ha vuelto a ceder siete minutos, operando de la forma en la que operan aquellos corredores que se deciden a olvidarse de la clasificación y que tratan de economizar fuerzas y energías para cuando tengan que pasar a la acción en busca de una victoria de etapa. Hoy lo han hecho esos y algunos otros gregarios que tendrán que emplearse a tope, beneficio y en defensa de los intereses de sus líderes en las próximas jornadas. Total, que los días van contando, y sí, parece que no pasa nada, pero que le quiten a Juan Pelope de los diez días de rosa y que le quiten a Carapaz y a Landa, por citar a los dos más referenciales, o al propio Hindle o a Almeida, cómo se han ido para casa sin comerlo ni beberlo, sin tener que forzar ni crear o generar situaciones de riesgo, de peligro, etc., varios de sus más cualificados rivales. La teoría de la supervivencia se abona cada día con sucesos de este tipo que beneficia un poco al espectáculo. En eso tenemos que estar de acuerdo, porque si al final esto consiste en que vayan cayendo uno detrás de otro y el único que no caiga en la carrera, el espectáculo no va a aparecer por ningún lado. Pero eso sería mirarlo por la cerradura pequeñísima de pensar que lo que ha ocurrido en los trece días precedentes va a ser también solo el prólogo de lo que venga después. Se ha congregado toda la montaña en la última jornada, en la última semana. Hay un fin de semana ya a partir de mañana tenso y nervioso. Y el Giro nos tiene que regalar todavía muchos momentos mágicos, más allá de alguno que sin trascendencia de cara a la clasificación general nos han regalado obviamente Vanderpool, Girmay o Arnaud de Mar, que ha vuelto a ganar la etapa de hoy. La etapa que salía de la ciudad de las flores de San Remo tenía cantado el pronóstico y el guión de que iba a llegar de una forma compacta con el grupo principal jugándose al sprint. Y sin embargo, concedieron tanto tiempo que a puntito estuvieron los cuatro fugados, los cuatro héroes que no tenían gloria a priori en la jornada, pero sí el reconocimiento por la paliza que se daban de llegada a Dinameta. Fueron neutralizados a 600 metros de la llegada y gracias a que el Grupa Má venía bastante entero. Porque esta es la otra lección que nos deja, no, esta etapa, cualquier vuelta por etapas. Aquí había un equipo, el Grupa Má, que ha venido con toda su artillería para Arnaud de Mar, es decir, con el único objetivo de ganar victorias parciales, y que ya llevaba dos victorias aseguradas, además de la malla chiclamino, es decir, la clasificación por puntos que difícilmente le va a quitar nadie, entre otras cosas porque nadie se lo está disputando al corredor francés. Y eso le ha permitido a Grupa Má guardar energías. Hoy, cuando la fuga empezó a acercarse a meta, porque era una etapa muy corta, finalizaba en Cunio 150 kilómetros y veían que mantenían esos tres minutos, se afanaron allí corredores del equipo de Israel, con Itzolo, que no ha ganado ninguna etapa, corredores del Bahrein, con Bauhaus, que tampoco ha ganado ninguna etapa, en fin, los que tienen que arriesgar y exponer, porque quedan dos días, quedaban dos días, el de hoy, el del próximo jueves, no va a haber, al menos sobre el papel, no queremos jugar a divinos, más llegadas masivas en esta edición del Giro de Italia. Sin embargo, Grupa Má, consciente de que ya, yo ya he hecho lo que tenía que hacer aquí, todo lo que venga será por añadidura, reservo fuerzas, y salvo utilizar un poco a Conovalovas para cubrir el expediente y quedar bien y no hacer una jugada fea al resto de los equipos de sprinters, llegó con todo el poderío de su equipo de lanzadores y con ese poderío consiguió neutralizar en el último kilómetro una fuga que a los demás se les iba. Los demás eran incapaces, con Quick Step, fundamentalmente, que fue el que más trabajó para Marc Cavendish. Total, se cumplió el pronóstico, pero hubo al menos ese puntito de emoción y de incertidumbre en los últimos kilómetros, que es la salsa de este tipo de etapas, porque otra no puede tener, solo que, bad news, en este caso, para Govan Barbet, que se ha visto obligado al abandono. Pero Demar ha conseguido su tercera victoria, son ya ocho triunfos en el Giro de Italia, su carrera fetiche, ganó su primera etapa en Modena en 2019, ganó cuatro etapas en 2020, además de la malla de ciclamento, ya lleva tres. Dispuesto a repetir, si le dejan el próximo jueves, que no le van a dejar, pero se lo va a procurar, alcanzar ese póker de victorias que le sitúa como el hombre más fuerte de este Giro de Italia, en ausencia de otros, o ante la imposibilidad de ciclistas como Gaviria, que hoy llegó prácticamente sin fuerzas, sin fuerzas o sin la potencia necesaria, llegaron Bauhaus y Cavendish para escoltar al corredor francés. En una etapa que nos dejó esa clasificación, precisamente, Demar Bauhaus, Cavendish, Gaviria, Dainese, Consoni, De Bond, Nitzolo, Vendrame y Tobias Bayer. A constatar y a consignar que hubo varios hombres que perdieron contacto, muchas veces me lo pregunto, y lo pregunto al aire, lo dejo en el ambiente, ¿qué hacen los corredores en la decimocuarta etapa, empecinados en llegar en un grupo? Todos, 160 contendientes, sin ninguna opción, ni de defender a ningún líder, ni de pelear por el sprint, qué manía esa. No la tienen todos. Cuando se aceleró la marcha, a falta de 30 kilómetros, de repente, pum, vimos que se extendía allí un pequeño grupo de 20-30 corredores, y claro, ahí estaba Simon Yates, ahí estaba Richie Porte, ahí estaban corredores Castroviejo, corredores que, por unas otras razones, saben y entienden que no conduce a nada entrar en el pelotón principal, salvo a darte una paliza descomunal que nadie te va a devolver. Sin embargo, economizar al menos un poquito de energías de cara a los próximos compromisos, es muy importante. Y bueno, en la clasificación general había un cambio, el puesto que mejoran aquellos que estaban por detrás de Román Bardet, con lo cual, ahora mismo, López es líder por décimo día consecutivo, con 12 segundos de ventaja sobre Carapaz, igual que Almeida, a 20 a Himmler, a 28 a Marta, a 29 a Landa, 34 a Pozzo Vivo, a 1 a 9 a Buchmann, a 1 a 22 a Bilbo, a 1 a 23 a Valverde, y luego Aresman a 1 a 27, con Kelderman y Nibali, distanciados en 251, y 3 a 4 respectivamente, y otra serie de corredores que no están tan lejos, y que pueden aprovechar la jornada de mañana precisamente para meterse de lleno en la clasificación general. La de mañana es una etapa otra vez corta, llegamos a Torino, el monumento en memoria de Fausto Coppi, pero sobre todo el ascenso a la Basílica de Superga y luego la Magdalena. Son dos vueltas a un circuito de menos de 40 kilómetros con dos puertos, dos puertas, con una segunda categoría, pero avisa y advierte Lola de la dificultad que entraña el recorrido, ¿no? Y tanto Superga, mítica subida de Milán Turín como la Magdalena son puertos que pueden hacer una selección. A ver, lo normal es que quien más tenga que sufrir sea Juan Pelópez, de cara a mantener la malla rosa una jornada más, no es tan fácil que el recorrido dé para que haya diferencias entre los hombres más importantes de la clasificación general, aunque ninguno debe despistarse y sí es una jornada para que ese tipo de corredores que están no demasiado alejados de la clasificación general aprovechen cualquiera de las fugas que no van a controlar para nada los velocistas si consiguen presentarse en meta con una ventaja suficiente. A ver, no ha pasado la del Giro de Italia, de acuerdo, pero no ha sido tanto por el recorrido, qué etapas bonitas hubo, desde la primera hasta la jornada del Etna, la del Blue House, aquella que dilapidaron también, la de Potenza que era una etapa o la séptima etapa con un recorrido formidable, que no haya pasado nada no significa que no haya escenario para que haya batalla, lo que hay es miedo, precaución, esperar otros momentos, pero cada uno de los recorridos a partir de mañana y excepción hecha de la jornada del próximo jueves que será también para velocistas, todas las etapas tienen un atracivo y un interés muy notable y yo creo que a partir de mañana entre comillas, perdón, empiezo el Giro de verdad y vamos a asistir a un magnífico espectáculo. ¡Gracias!